Bueno, y vámonos con más, porque fíjense que Bárbara Mori, vaya que le preguntaron sobre este libro que lanza Sergio Mayer, donde pues no se tentó la mano para escribir parte de lo que vivió con ella cuando fueron pareja. ¿Qué reacción tiene ella respecto a esto que escribió su expareja? Y también si ella está ya decidida a plasmar a su vez una vivencia muy difícil que tuvo de violencia cuando era una pequeña. Aunque ya van varios meses desde que Sergio Mayer sacó a la venta un libro donde habla de la relación que mantuvo con Bárbara Mori, la actriz aseguró que todavía no lo conoce. Ah, no sabía que había escrito un libro. Ah, muy bien. ¿Qué te hablo de aquí? Ah, caray. Muchas gracias, señor Mayer. Pues la verdad, ¿cómo no? Pues habría que apoyarlo, ¿no? Con mucho gusto luego, porque no sabía ni que había escrito un libro. Sí, lo he pensado muchas veces. Sí, hacer un libro. No sé si de mi vida, pero tal vez de los aprendizajes que he tenido. Bárbara Mori también busca dirigir una película para el próximo año y será una cinta donde revele los momentos de maltrato que sufrió cuando era una niña. Es una peli que va de lo que viví de niña, el maltrato, y de eso va la peli. No es biografía para nada, pero está basado en lo que viví yo y mis hermanos. Aunque ya pasaron muchos años de las agresiones, para la actriz aún le quedan cicatrices y al ir escribiendo el guión tenía que acompañarse de terapias psicológicas. Yo creo que no vamos a terminar de sanar hasta que partamos de aquí. Siempre hay algo que sanar, pero he sanado mucho, gracias a Dios, o más bien gracias a mi esfuerzo. Bueno, yo como guionista, que es el primer guión que escribo, juzgaba mucho a mi papá. Y pasé por un proceso catártico mientras escribía el guión, donde tuve que poner en pausa el guión. Y luego, meses después de haber hecho como una terapia respecto a eso, entré al guión como guionista y ya tenía otra mirada. Ese para que veas si me interesa. O sea, sería una bioserie de ella. No precisamente. No puntual, tal vez novelada, pero sí basada en la experiencia que ella enfrentó. Y eso, fíjate que sí me interesa, eso sí me gustaría, leerlo, verlo, lo que sea. Y es que justamente ella se ve que tiene un trabajo psicológico. Y está hablando de las heridas de infancia y de un maltrato como marca tu vida. Y el hecho de que esto lo plasme en una película, en una serie, en lo que vaya a decidir, creo que es algo que a todos nos atañe, porque justamente en la infancia es donde desarrollamos todo lo que va a ser la adultez, ¿no? Entonces, creo que, como bien dice, hay traumas que no se curan hasta tu muerte, pero que cuando los identificas puedes trabajarlos y creo que es su caso. Sí, finalmente creo que puede hacer que muchas personas se identifiquen, tal cual por lo que acabas de mencionar. Hoy le interesa mucho el libro de Mayer, ¿no? Y además que ni siquiera sabía que lo había sacado. No, no, de hecho fue irónica. Fue sarcástica, creo yo. Dos veces dijo, ¿a poco escribió? Así. Así, no, no, yo no sé. O sea, es que Mayer es en ese selectísimo grupo de las personas que han escrito más libros de los que han leído su libro. Pero hermano, está siguiendo la ley de vida. Dicen que en esta ley de vida tienes que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Hacer un OnlyFans. Según la filosofía china. Pues es muy chino. Esa es la nueva filosofía. La nueva vertiente 2.0. Y luego cerrarlo porque no se funciona. Y así. ¿Y tú vas a ser OnlyFans? No, yo... Porque si no, no vas a vivir, hermano. El mío sí funcionaría, fíjate. Sí, fácil. Yo digo que así, amiga. A ver, vamos a poner la prueba. Ábrela. A ver, a ver, a ver. Es el detalle. O sea, las fotos de las tienes. Ya, ábrela. Tan fácil como es. ¿Lo harías tú otra vez? ¿De nuevo? Sí. No, sí. Ay, ¿por qué no? No, aquí lo importante. ¿Lo harías tú, Gustavo? No. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque no me interesa. La noticia desnuda. Frontales. Porque gracias a Dios no lo necesito. Ah, bueno, pero un ingreso extra siempre está bien. Amigo, hermano. No, 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 no. Prefiero poquito. Prefiero poquito con mi gusto. Gracias. Ah, bueno. Muy animado. Pero venga, vamos a pasarlo. Yo sí, hermano. Uy, ya estoy preparando todo. ¿Y Mierica? No. Estábamos hablando hace rato en la junta y en la junta en vez de ponernos a gastar el guión. A ver, tú por... ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué? ¿Te prostituirías por qué? Por financiar el viaje. Por una buena causa. Por una buena causa de alguien más. No, ese ya es pretexto. Muchachos. No, yo brinco por todo. Yo.